Estas son las cadenas que yo contaba Las cantaba mi madre cuando lavaba Las cantaba mi madre cuando lavaba Yo canto las cadenas por las varonas Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena Triste, compay, triste, compay Voy por esos caminos Triste, muy triste Si mucho me querías, ¿por qué te fuiste? Si mucho me querías, ¿por qué te fuiste? ¡Hable, compay, hable, dígase! Si te fuiste mi vida, ¿por qué te has ido? Y desde que te fuiste, mucho he sufrido Si desde que te fuiste, mucho he sufrido Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena Vámonos, vámonos caminando, compay Que son muchas las que hay que dar Vámonos, compay A la otra casa